Saludos, bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BITS, mi nombre es Héctor. Continuando el tema sobre cómo colocar una cámara IP, ya sea PTZ, etcétera, utilizando energía fotovoltaica. Uno de los temas que tenemos que tomar en consideración, que es muy importante, es el orden de colocar. Muchas veces nosotros pensamos, ya tenemos los componentes, tenemos el regulador, tenemos el panel, tenemos las baterías, el inversor, etcétera. Y podemos tener algún tipo de falla, en qué sentido, en que se nos pueden quemar los componentes. Entonces, actualmente, es verdad, el regulador solar, llamémosle que es un poco más inteligente, o puedes tomar en consideración algunas fallas que puedes tomar cuando estás conectando, conectando los diferentes partes o lo que forma el sistema fotovoltaico. Entonces, hay una, llamémosle que hay una forma o un orden correcto de conexión para que no te suceda algún tipo de daño dentro de los componentes. Entonces, tu objetivo es colocar con el panel solar, en el video anterior vimos los grados de inclinación y la dirección, una cámara, una cámara. Entonces, puede ser una PTZ, puede ser una cámara IP en general, tipo tubo, domo, etcétera. Puedes colocar una antena, una antena, por ejemplo, Ubiquiti, Nano 5, C, cualquiera de esos. Todo gira en torno al cerebro. En este caso, el cerebro es el regulador solar. El regulador solar es el más importante que tienes que tomar en consideración. También el regulador solar, puedes poner otro tipo de componentes, refrigeradoras, ventiladores, computadoras, etcétera. Pero el tema principal, ¿cómo debo de colocarlo? Tengo panel, tengo regulador, batería, puedes tener el inversor, ¿no verdad? Y puedes, aquí en el inversor, voy a hacer diferentes videos tomando en consideración los puntos más importantes de cada uno de estos componentes. Entonces, de él, regulador solar, primero colocas las baterías al regulador. Tienes todos los componentes, vas a armar, primero colocas la batería al regulador, después el inversor a la batería, el panel al regulador y después haces las cargas. Esto sería el orden, llamémoslo así, es el orden estándar, cómo se debe de colocar los componentes que forman parte del sistema fotovoltaico. Con esto vas a asegurar que no vas a dañar ninguno de los componentes. Como siempre, les dejo el sitio web, espero que lo visiten, que me ayuden dándole tráfico. Hay muchas herramientas, utilidades, tanto de red, de firmware, de SMS, con respecto al mundo de la videovigilancia. Espero que les haya gustado este pequeño videotutorial. Lo he realizado porque es importante determinar el orden, cómo debes de ir colocando en un sistema fotovoltaico para que no puedas tener algún tipo de daño físico en los componentes. Gracias.